Moncho, ¿tú me estás hablando en serio? Muy en serio, Sarita. Pero no, porque... Pues no puede ser porque tú tienes una relación con la tata. Ella te acaba de dar un bebé. No, pero eso es una historia muy triste. Ella no quiere volver de los Estados Unidos. No. Bueno, pero... Pero de todas formas, tú... Todavía la quieres, ¿cierto? No. No, ya no la quiero. La distancia mató lo de nosotros. Lástima. Lástima, no. Eso me sirvió de mucho. Me sirvió para darme cuenta que... Que te sigo queriendo, Sarita. Ay, Moncho, no me digas eso. Te lo digo porque me sale del alma, me sale del corazón. Te quiero. Te pienso todos los días. Y nunca, nunca vuelvas con el vaselino ese. ¿Sí? Sí. ¡Ah! ¿Con qué? Ese es el punto. Ay, con punto, con punto, con punto. Tú me quieres ganar como un trofeo que le robaste a Alberto, ¿cierto? No, 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 no. ¡Au, mira, Moncho, no me creas tan caída de ensarzo que yo no nací ayer! Quiero que te vayas ya. ¡Te vas de mi casa! Pero déjame explicarte, Sarita. ¡Que te vayas! Don Alberto, buenos días. ¿Cómo le va? Mejor que a usted, sí, señor. ¿Cómo así, Iván? Pues sé que me enteré que doña Sarita lo... lo caspió y de usted debe estar triste. ¿Y a usted qué le importa? No se ha metido. De todas formas, yo sí lo siento mucho, don Alberto. Pues no lo sienta tanto, porque Sarita y yo no hemos terminado. Bueno, igual de todas formas, doña Sarita dijo que usted no podía volver a subir al apartamento. Eso me dijeron. No, 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 pues eso fue una rabieta de Sarita. Yo sé que ella y yo nos vamos a reconciliar rápidamente. Ah, sí, bueno, pues le deseo buena suerte, entonces. Por eso estoy aquí, Ubaldo. Voy subiendo. Sí, un momentico, un momentico, un momentico. Sí, porque me toca anunciarlo. No, 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 Ubaldo. ¿Cómo se le ocurre? La idea no es esa. La idea es caerle de sorpresa. Momentico, don Alberto, porque órdenes son órdenes. Vea, Ubaldo, usted quiere que cuando yo me reconcilie con Sarita, venga y se la monte, ¿o qué? ¿Por qué a mí, don Alberto? Le juro, Ubaldo, que lo hago echar. Pero por qué... ¡No me busque, que lo hago echar! Pero por qué... ¡No más! Ya no más, voy subiendo. Pero vea usted... Voy subiendo, no más. ¿Qué vas a agarrar ustedes por allá arriba y el que pagan todo eso soy yo? ¿Acaso es que qué? No te quiero volver a ver más. Ya, ya, ya. Mira, yo creo que deberíamos hablar. Por favor, permíteme un momento para que hablemos. Yo te explico todo. No, Poncho, Poncho. ¡No! Oye, Sarita, ¿tú me puedes explicar qué hace este tipejo saliendo de tu apartamento? No. ¿Qué haces tú en mi apartamento? Pues yo venía porque tú tienes que reconsiderar. Tú me tienes que dar otra oportunidad, por favor. Tan iluso el vaselino. Pues más iluso usted, imbécil. ¿Cómo me dijo? ¡No, no, no! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué comes? ¡Van a repetarlos! Ustedes no van a pelear, ni menos en frente de mi apartamento. Mira, Sarita, hazte a un lado que esto es cosa de hombres y puede ser peligroso. Ay, no te asustes, porque aquí va a correr sangre. ¿Cómo es? ¿Sabes qué? ¡Me moví, me cansé! ¡Aganlo, quiera! ¡Mátense si quiere! Pero sepas que no me interesa tener nada con ninguno de los dos. ¡Váganle, áganle, no! Eh, Sarita, mi amor. No, mira, yo vine a hablar contigo. Yo también. Yo también vine a hablar contigo. Pero podemos conversar un ratito con las cosas, porque... ¡Es rezo, porquería! Venga, ¿cómo son raras las mujeres, no? ¿Quién las entiendes? Estas son las suyas. Sí, y las regalas de los chocolates. Bueno, está bien. ¿Qué hace con las flores también? Ahí para que hagan. Bueno, chao. Bolíqueso. Te ruego, Vaselino. Mala hija. Traicionera. ¡Aganlí! ¿Qué tal? ¿Qué tal la forma tan horrible que me trató el Oscar y usted no movió ni un dedo para defender a su mamá? Pues sí, me parece que él tiene toda la razón, mamá. ¿Qué tal este par? Si yo lo único que he hecho es ayudarlos. Bueno, según por donde se le vea, porque yo veo que lo único que ha hecho es meterse en mi vida. Cuidado, Jessica Antonieta. Usted podrá estar muy grandecita, pero yo sigo siendo su mamá, ¿oyó? ¡Y le puedo voltear al mascarero, carajo! ¡A mí no me grita! ¡Cuidadito, que le está hablando a su mamá, ¿oyó? ¡Sabe qué! ¿Qué? ¡Me voy! ¡Pues lárguese! ¡Me voy a hacer ejercicio y a cambiar de paisaje! ¡Pues estamos de acuerdo! ¿Y esto? Uy, esto es corriente. Bueno, eso ahorita lo arreglo. Marcos. ¡Ay, qué susto, doña Ruca! Que la debe la teme. No. Oiga, como lo veo ahí como tan pilo trabajando toda la mañana, pues, aquí le traje pa' quejarte y recupere fuerzas. ¡Ay, por fin se acordó este cristiano, doña Ruca! Gracias. Oiga, Marcos, yo lo he estado pisteando y veo que rompe y rompe, pero nada que arregla. ¿Usted está seguro de lo que está haciendo? Claro, segurísimo. Tantos años en el oficio no se improvisan, va a ver. Cuidadito, y me hace un daño así como el que hizo don de Alicia, ¿no? Tranquila, que todo bien. Yo veré. Yo veré. Es que yo tomé uno, ¿no te había contado? ¿Qué? No. Ay, las llaves. Espérate, las dejé en el otro lado. No, claro. Ay. Ay, ¡Rul! Jessica. ¡Hola! ¡Ey, Tatiana, hasta que regresa! Bueno, pero es solo un saludito de buenos días para empezar bien el día, mi amor. Todo sería más fácil, Jessica, si estuvieras en la oficina, lo sabes, ¿no? Ah, pues sí, pero tú fuiste el que me echó, ¿no? Tú renunciaste al mismo tiempo, ¿se te olvida? Ay, bueno, no hablemos de eso. De todas formas, tú no sabes lo que te pierdes por haberme echado y tratado tan mal. Hay errores que se pueden inventar fácilmente. Entonces, eso quiere decir que tú y yo podemos tener otra posibilidad. Bueno, listo. ¿Cómo te vas, Jessica? Hola, Doc. ¿Y la nena? Re contra bien, ¿no te imaginas? Nos están esperando, ¿vamos? A ver, bueno, chao. Chao. Saludes. Bueno. ¿Qué haces esto? Ay, sí. Tienen todos los correos. Ya sea, Poncho, eres un imbécil, Alfonso María, un imbécil, imbécil. ¿Qué? ¿Moramog? ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi hija? Sí, yo no es que no haya querido arrendar el apartamento, tú sabes que... ¿Qué, qué? No, no, pero tú no me puedes hacer esto, tú. Tú no puedes mandar el apartamento a otra inmobiliaria. Hagamos esto, dame... ¿Dos semanas? Sí, dos semanas y yo me consigo un cliente. Bueno, mon amor, te quiero. Y mándale un besito a mi hija. ¿Aló? Díaz, ya, maldita sea, no me puedo quedar sin apartamento. No me puedo quedar... Me dejó de llamar Marco Zorro si no es aquí. A ver. Falta... ¿Qué hice? ¿Qué, Alice? ¿Me hace el paro y me pasa la lista de las niñeras? Ay, esa es mi niña. Yo sabía que le iba a hacer caso a la mamá. Entonces, va a conseguir a otra persona para que no siempre sea la insípida esa que se queda con la bebita. Pues no sé, vamos a ver. Buena, señorita. Mire, lo que pasa es que estoy llamando porque necesito una niñera para mi hija. Sí. No, pues no sé, yo creo que como todo el día, porque como yo me voy a trabajar, entonces la necesito siempre. ¡Ey, qué pasó! ¿Usted qué está pensando en hacer, Jessica Antonieta? Pues lo que escuchó. Trabajar. ¿Pero por qué? Si Oscar le da todo, mamita. No, niña. Usted lo que tiene que hacer es quedarse aquí en la casa, atenderlo, mimarlo, a ver si algún día pueden hacer vida de pareja. No, mi hijita. Eso es lo que menos me interesa en este momento con el Oscar. ¿Y se puede saber la señorita dónde piensa ir a trabajar? Pues no sé, primero pienso buscar en, no sé, en los clasificados del periódico a ver qué encuentro. Uy, Jessica Antonieta, no me diga que usted quiere volver a un de su Rudolf allá en la inmobiliaria. Bueno, sí. ¿Y qué? ¿Cómo que qué, Jessica Antonieta? Ese tipo la ha pisoteado, la ha insultado. Niña, respétese. No, Jessica, usted no parece mi hija. Ay, no, querida, pero saliste muy decente, pues. Bueno, cuidado, señorita, me hace el favor y me respeta, porque yo por lo menos sé controlar mis impulsos. En cambio, usted, como anda con ese termostato siempre dañado, se va y se tira todo lo que hemos conquistado, Jessica Antonieta. Dios mío, ¿pero qué habré hecho? ¿En qué me habré equivocado para tener a esa niñita tan bruta? Me hace el favor y usted a mí me respeta, ¿oyó? ¿Qué tal, señorita? ¿Sabe qué? Tomé una decisión. A ver, ¿cuál decisión, Jessica Antonieta? Porque es que usted ya me está cansando, ¿yo, señorita? Bueno, ¿listo? Entonces, por su bien y por mi bien, Oscar dijo que lo mejor es que usted se vaya para el barrio y yo estoy de acuerdo. ¿Usted qué está diciendo, Jessica Antonieta? ¿Está echando de su casa? Pues, pues sí. Pues sí, mamá, es mejor que se vaya otra vez para su casa. Allá va a estar mejor. Mejor que nos deje en paz. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es ese chumero? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Qué pasó? No sé, que con el cincel le di a la red eléctrica y con el agua se hizo un corto. ¿Y entonces qué hacemos? Pues hay que salir de aquí. ¿Cómo hay que salir de aquí? ¿Para dónde? No sé, se va a quemar la casa. ¿Cómo se va a quemar la casa? Yo no voy a permitir que incendie mi casa. ¿Qué pasó? ¿Dónde vamos? Moriremos, achicharras. ¡Ah! ¿Cómo se le ocurre, idiota y rajado? Ay, vean, los tacos están en la terraza. Vaya y bájenos. ¿Los tacos de billar? ¡Sí, los cabrutos! ¡Los tacos de la electricidad! ¡Corra! ¡Sí, los tacos! ¡Corra, animal de dónde! ¡Dios mío, mi casita se va a incendiar! ¡Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal! ¡Ayúdanos, señor! ¡No, Jessica! Usted no puede hacerle esto a su mamá, mija. No, qué pena contigo, Alice, pero es que fue una decisión que Oscar tomó. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué Oscar tomó? ¿Cuál decisión? Aquí está, vea, vea. Dígale de una vez que usted fue el que dijo que es mejor que ella se vaya para el barrio. Dígale, dígale. Dígale. Pues, doña Alicia, lo que pasa es que... ¿Cómo, cómo le digo? ¿Se va a patrasear o qué? No, lo que pasa es que... ¿Usted se acuerda del cuento de Rinrén Renacuajo? No, no. Mejor dicho, lo que le quiero decir es que las cosas entre nosotros no están marchando muy bien, entonces... ¡Mire, mija! Sí, 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 yo reconozco que es que yo abrí más, pero mire, yo no vuelvo a hablar, papito. Ay, pero no me eches de su casa, osquita, por favor. No me hagas esto, mi amor, no me eches. Ay, por favor, mi hijo. Venga, eh... ¿Me regala un minutico, Jessica? ¿Hablamos? Sí, mi amorcito. ¿Me permite un momento, hija? Ya, ya venga. Ay, mi amorcito, es por eso, también. Es por eso, por favor. Casita, qué desastre, por Dios, qué des... ¿Al fin qué? ¿Qué fue lo que pasó? Como le dije, doña Cuca. ¡Ruca! Eso, doña Ruca, fue que le pegué con el cincel a un cable de la electricidad y con el agua, pues, se hizo un corto. Ay, y eso ya me lo dijo, como es de bruto, pudimos convertirnos en chicharrón. Ay, sí, gracias a Dios no pasó nada grave. ¿Nada grave? ¿Le parece, mamey? Nos quedamos sin luz y el daño sigue ahí. Mire, esto está mal hecho, sigue la humedad ahí. ¿Qué? Pero le falta una manito y ya. Esto es la que le voy a llamar yo a usted, pendejo. Ay, tranquila, güey. Ahora toca es quitar el agua para arreglar el daño de la electricidad. Sí. Ay, ¿cómo quién dice? Nos quedamos sin agua y sin luz. Le tocó, doña Ruca. ¿Me tocó? A mí me tocó fue... Me tocó fue matarlo, hijo de madre. Pero que se cree, idioma, que bajado sin vergüenza. Era incumplido y responsable. Pero que se cree, cual cuca. ¡Respete! ¿No le parece que estamos siendo demasiado duros con su cucha? No, no, chiquis. Es por el bien tuyo, por el bien de la nena, por el bien mío, el de la Sagrada Familia. ¿Sí me entiendes? Para estar más tiempito juntos y más intimidad. ¿Y por eso no deberíamos darle otra oportunidad? No, yo la conozco ella de chiquita. ¿Sí? Sí. Y yo sé que entre poquito, Tim vuelve a caer con sus mismas estrategias y sus artimañas. Pero a pesar de que sea bruja... Pero nada. ¡Respete mi decisión, Oscar! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! Dícale usted, ¿quién le dice primero? No, dícale usted. No, dícale usted. No, dícale usted. Bueno, doña Alicia, estuvimos deliberando. Llegamos a una conclusión. Sí, sí, mi amor. Para resumirle. Sí. Un paso atrás los que se quedan en esta casa. ¡Y hasta ahí, mamá! Pero, Chensica, usted no puede hacerme esto, nena. Pero nada, David. Final, final, no va más. ¡Mosquitas! Claro, que te ahojo si te sacarán los cuargos. Yo que he sido una mujer luchadora. ¡Ahí viene la lora! ¡Usa! ¡Usa! ¡Qué caray! ¡Qué feria y bueno para nada! ¡Jessie, Toñita, por favor, perdóneme, mamita. Miren, yo lo hago las cosas pues por ayudarla en mi vida. Ay, no, sí, me ayudaste mucho metiéndome tanto veneno, Alice. Lo único que lograste es que Oscar se ponga en contra tuya. No, 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 listo. De hoy en adelante yo voy a hacer caso. Todas las decisiones, mamita, que Usquitar y usted tome es más. Si ya decidieron que la doctorcita Tatiana va a ver por la niña, ¿listo? Yo no me meto, ¿listo? ¡Ay, mamá! Sí, 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 hasta estoy de acuerdo que usted vuelva con el doctorcito Rodolfo. No hay nada que hacer, no pierdas tu tiempo. Yo no tomé esa decisión, la tomó Oscar. Pero, mamita, usted sabe que las mujeres podemos mangronear a los hombres. Además, nosotras tenemos lo que ellos no quieren, digo, lo que ellos siempre quieren. ¿Así qué? El amor. Venga, mamita, convénzalo. Sí, sí, mi cielo, por favor. Mamá, yo no me voy a poner en contra de Oscar, así que entiéndalo, por favor. No, no y no. Usted sabe lo que está haciendo. Usted me está quitando lo que yo más quería, hija, venir a vivir aquí en este edificio. ¿Está bien? Quítemelo. Bóteme a la calle como si yo fuera un perro. Pues, ¿qué pena contigo? Lo siento mucho, pero las cosas son como son. ¿A usted se le olvida que yo sé todos sus secretos? ¿A usted se le olvida que si yo quisiera le daño el caminado? Alicia Morales Morales. ¿Usted me está amenazando? Sí, Chessica Antonieta Morales. Perfecto. Entonces le voy a decir una cosa. De aquí en adelante, usted no va a ver ni un solo peso de la mensualidad que me pasa a Oscar. ¿Eso es lo que usted quiere? Quedar en la inmunda y cochina calle. Permiso. ¿Pero qué monstruo es el que he criado? ¡Aléjate de mí, Satanás! ¿Se siente bien, doña... doña Ruca? ¿Y cómo quiera que me sienta bien con todos estos desastres que me está haciendo indio bruto? Uy, uy, sin ofender, doña Ruca. Mire, yo sí hice el daño, sí fui yo, pero sin mala intención. Ay, sí, pues era ver. A ver, doña Ruca, ya le dije que yo le voy a arreglar todo. ¡Usted a mí no me toca nada en mi casa! De pronto me la tumba. Pero, mi doña... ¡No, nada! Voy a conseguir a alguien que sí sepa de esto. Mire, otra persona que usted traiga le va a cobrar el doble, ¿entienda eso? Pues prefiero eso, que usted me siga perjudicando. A ver, a ver, mi doña, no sea necia. Mire, si trae otra persona le va a cobrar tanto que va a salir perjudicado a su hijo y todos. Entienda eso, por favor, sí. Además, si la gente del barrio se entera que esto pasó, pues imagínese, no me van a volver a dar trabajo. Ay, sí, Tico, pues se lo merece por ser un mal trabajador. ¡Shh, tu doña! Mire, si todo el mundo se entera y no me van a volver a dar camellito y yo... Y yo necesito mantener a mi familia, a mi arruca. ¡Usted ha descarado! ¡Bajudo! Usted no tiene familia, carajo. Mi amor, necesito un favor. El teléfono, el nombre de tu empresa y la dirección. ¿Para qué? Estoy llenando una forma aquí para una tarjeta de crédito nueva, la del centro comercial. ¿Tarjeta de crédito no, mi amor? ¿Pero para qué más tarjetas de crédito? ¿No hay necesidad? ¿Pero cómo que no, mi amor? ¿Cuál es el problema? Nuestras tarjetas están llenas, mi amor. Sí, mi amor, pero mira, estamos en crisis y tenemos que ser acordes con esta situación. El mundo está en crisis, mi amor. ¿Sabes a cómo amaneció el Dow Jones? ¡No, no! Nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Tienes un excelente trabajo. Dame la dirección y el teléfono. No, mi amor, no. No, no. No hay necesidad de endeudarnos más. Álvaro, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me arrebatas las cosas así? ¿Qué pasa? Muñeca, mira, ahora tengo un trabajo bueno. Tengo un sueldo estable, oneroso, así que no hay necesidad de endeudarnos. No más crédito. De aquí en adelante, en efectivo. ¡Cash! ¡Ay, mi amor! Vamos a celebrar en grande. Mira, aquí hay unas cocinas, mi amor. Mira, yo quiero que... Ay, y si cambiamos los muebles de sala y los de comedor y remodelamos la cocina. Esta cocina, yo quiero... ¿Cuánto? Mi... Nada. Entonces, ¿qué dice mi doña, ah? Pia Marcos, yo le voy a dejar que haga los arreglos, pero eso sí, no me cobra ni un solo peso. ¿Un solo...? ¿Pero cómo así, mi doña? ¿Cómo así que cómo así? Es que, ¿qué? Usted me va a cobrar por los desastres que hizo aquí, ni más faltaba. Pero, doña Ruca, mire que eso me va a costar un hurgo de plata. ¿Es así o no hay trato, señor? Ya, ya, bueno. Listo, listo, me comprometo, ya. Más vale que me cumpla, Marcos. Porque si no, lo demando. Y también lo levanto a palo. Le creo, sí. Sí, le creo. No veré. Usted lo que es, es un fariseo, Oscar. ¿Por qué? Pues porque me dejó ahí sola, yo quedé como la mala. No, pero, pero mire, si echamos a su mamá, ella se va a convertir en otra desplazada más de... Todavía me cuesta trabajo creer que usted, Oscar, que lo conozco desde chiquitititico me esté haciendo esto. Dina Alicia, cójala suave, no lo tome mal. Mire, es por su bien, el de nosotros. Es mejor que cada ovejita esté en su corral, como dicen. Eh, usted en su casa, eh, Jessica se le quita el mal genio, yo puedo estudiar, el baño está más desocupado. Sí, claro. Y de una vez le pueden dejar a la doctorcita el cuidado de la bebé, ¿no es cierto? No volvamos con eso, por favor. Esperí verá, mi hijita, esperí verá, que no solo va a ser la niña la que se la va a pasar todo el tiempo allá, donde la insípida esa, sino que también es el acaruto. Y déle otra vez con el mismo cuento, se le rayó al disco, mija. Adiós. Dina Alicia, eh, si quiere, yo la llevo hasta el barrio en el taxi. Gracias, es lo mínimo que puede hacer por mí, ¿no? Ah, no, chiquis, qué pena contigo, pero aquí no me dejas sola con la nena, no, no, quédate conmigo. Mire, deje así, Oscar, que yo sé por dónde va el agua al molino. Claro, aquí, Jessica Antonia Morales, mija, lo único que quiere es que yo salga humillada, arrastrada, pisoteada. ¡Shh! ¡Adiós! No te sobreactúes, espérese, al menos le pido un taxi. ¡Shh! Hola, Mari, ¿cómo estás? Ay, perdóname que no pude ir a verte, ¿sabes qué es lo que pasa? Que estoy muy ocupada con la inmobiliaria estos días y yo creo que no voy a poder aceptar tu oferta. No, es que en otro momento me hubiera encantado, pero yo creo que no va a ser lo mejor, ¿sabes? Bueno, hagamos una cosa, yo lo pienso y te aviso hoy mismo, ¿te parece? Ok, chao. Hola, mi vida. Hola. ¿Sabes qué he estado pensando? Que necesitamos unos cambios. Mmm, eso creo. ¿Qué te parece si salimos a comer? ¿De verdad? Sí. Yo conozco un restaurante vegetariano buenísimo. Si quieres... No, 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 gracias. No quiero. Bueno. Bueno, no vamos a pelear por eso. Yo puedo ir donde tú quieras. ¿En serio? Sí. Podemos ir a un restaurante de carne si quieres. Me parece buenísimo. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo me como una ensalada. No más, Álvaro. Definitivamente vas a seguir con el mismo tema y ¿sabes qué? Yo no quiero salir. Pero mi vida no... Pero nada, Álvaro. Es mejor que vayas pensando qué quieres porque el plazo ya se te está cumpliendo, querido. Va a preparar algo de comer. Ay, ¿qué voy a hacer contigo, oveja descarriada? Esto no es mío, Mauricio. Pero, ¿a quién le mira usted? ¿A quién usted...? No me diga, Dios mío. Qué día maravilloso. Se va del edificio. Hay que pensar. No. ¿Cómo le parece que me voy de viaje? Sí, sí, sí. La señora se va de viaje, pero para su casa, ¿sí o no? ¡Cállase! Guachimán, betido, bochinchero, matracio. Ay, ¿yo qué culpa sea? Aquí ciertas personas dejan el citófono mal colgado y entonces uno se da cuenta de todo lo que pasa en el edificio. Mauricio, por favor, no sea cruel con la señora. No la haga quedar mal. Ay, ten querida. No, yo sí soy muy querida. Pero sobre todo Dios es tan bueno conmigo. Está poniendo las cosas en su sitio, señora. Porque por fin salimos del este, el otro iguazo que llegó. Alberto, ¿y ahora usted? No, definitivamente eso es una maravilla. Ay, pues, ¿cómo le parece que no va a ser por mucho tiempo, yo? Ah, ¿no? Sí, lo que pasa es que voy a mi casa a echarle un ojito y a resolver algunos asuntillos. Me alegro mucho, mi señora. Y no se preocupe por nosotros, que aquí la vamos a extrañar muchísimo y nos vamos a quedar cruzando los dedos para que usted no vuelva a poner un pie en este edificio, ¿entendió? Eso lo veremos. ¿Ah, sí? Sí, claro que lo vamos a ver, mi señora. ¿Y sabe qué vamos a ver? A su hija con su nietecita detrás suyo, con el iguazo del Oscar. No lo dude. Mire, señora. Usted no cante victoria todavía porque esta historia no se ha acabado. Y en la vida, como en las telenovelas, cualquier cosa puede pasar, ¿ocho? ¿No? Sí. ¿Qué? Abra la puerta, guachimán. Para atrás, ¿sí? Sí, señora pajarraca. Puerta. Mauricio, ¿usted vio eso? Aquí está Mauricio Rey León para que sea, ¿sí o no? ¿Qué me mata? No pasa tampoco, aquí estoy yo, mi señora, usted es aquí. Eso es, aquí, 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 aquí. Por acá. Eso, gracias. Acá me un favor, señor. Lléveme más para allá, por favor, por favor. Lo siento, mi señora, pero ya reservé otra carrera. Ay, como quien dice. Hoy me la están montando todos los taxistas. A ver, ¿cuánto es? Son 15 mil pesitos. ¿Qué? Oye, pero con Evi, Chuyo, por favor, espere, por lo menos que yo me baje, ¿sí? Oiga, pero por lo menos que yo me baje. Ay, no, tú que llegue. Ay, espere, espere, que yo me entre. Ay, monito. Ay, este viejo. Ay, poxa. Doña Alicita. ¿Qué le pasa? ¿Está enferma? ¿Verdolfo? ¿Tú te acuerdas de mi amiga Marisol Gómez? Marisol, claro que sí. Hace mucho rato no sé nada de ella. ¿Qué es de nuevo? Sí, es que ella se fue del país. Pero ahorita volvió y es decana en una universidad. Qué bien. Y entonces ella me propuso que diera clases ahí. ¿Clases en la universidad? ¿Piensas dejar la inmobiliaria? No, no, no. Sería en un turno nocturno. Tatiana, pero es que tú tienes mucho trabajo en la inmobiliaria. Siempre sales tarde. ¿A qué horas? Sí, no, por eso no voy a aceptar. Ya. ¿Y entonces? ¿A qué viene el comentario? Que estaba pensando que lo podías hacer tú. ¿Yo? Hola, Blanquita. ¿Ustedes cómo están? Y esa manera tan rara de llegar, doña Alicia. Sí, parecía que se estuviera escondiendo de nosotros. ¿Yo? ¿Por qué les debiera plata? Y esa maleta, no me diga que la sacaron del edificio, doña Alice. Ay, Blanquita, a usted se le ocurren unas cosas, ¿no? Es que ustedes saben que esos niños pues están iniciando una relación, necesitan estar solitos. Así que yo tomé la decisión y me devolví. Sí, porque usted se veía muy amañada por allá. Incluso por aquí no la volvimos a ver por estos lares. Don Pipe, usted no sabe la falta que me hizo mi gente, mi barrio, todos ustedes. ¿Y será? ¿Por qué es que la gente cambia tanto cuando sube de estrato? Fíjese, Alberto, cómo se devolvió. Y ver que al pobre lo bajaron de la moña, lo echaron. Y ahora anda por ahí arrastrado, como él va en pena. Bueno, pues yo no soy así. De verdad me devolví porque yo los quiero mucho y me hicieron mucha falta. Ay, sí, porque es que nosotros la hemos extrañado muchísimo, doña Alicia. Así sea para rajar, ¿no? Bueno, yo les pido un permiso porque estoy muy cansada. Eh, Pipe, por favor, la maleta. Ay, doña Alicia, como que le está dañando la maleta, ¿no? Ay, a mí me da muchísima pena no ayudarle con la maleta, pero es que yo tengo una hernia inguinal. ¿Qué permiso? Sí, sí, sí. Pero para chismos, si así no tiene hernia, ¿no? Ay, tan buenos para nada. Chismoso este traje. La verdad, no me veo como profesor universitario. Ah, ¿por qué no? Ser profesor tiene muchas satisfacciones, Rodolfo. Seguramente, seguramente, pero no me hace falta. Eh, Rodolfo, perdona que te lo diga, pero tú en este momento estás pasando por un momento económico muy difícil y a mí me parece que sería súper. Sí, sí, pero entiéndeme, no me siento capacitado para ser profesor, es eso. Bueno, eso te lo entiendo, pero Marisol te puede ayudar, tú sabes que ella es súper chévere. La tiene, no sé, no sé. Bueno, quería ayudar, pero bueno, si tú no quieres... Hagamos una cosa, lo voy a pensar. ¿Por qué no vas con Marisol y podrás hacer una cita para que ya nos veamos y conversamos? ¿Te parece? Chiquis, entonces, ¿tú qué opinas que yo entré a trabajar otra vez en la inmobiliaria? Es decir, es que la tangente iría entre el seno y el coseno. ¿Qué? ¡Ay, no, Óscar, a ver, ya, cierre esto, párenme bolas! ¿Y ahora qué pasó, Jessica? Te estoy diciendo que, por favor, que qué opinas al respecto que yo entré a trabajar en la inmobiliaria. Jessica, hace nada salió de la sala de partos. Pues sí, pero yo me siento... de pocas. ¿Sí? ¿Y por qué entonces le darán a las mujeres licencia de maternidad por tres meses? ¿Por qué? ¿Tres meses yo aquí encerrada? No, papito, ni de fundas. Jessica, la niña necesita atención. Le informo si no se ha dado cuenta de que usted es la mamá de la nena. Pues sí, pero esta también necesita atención. No, Óscar, es que yo me siento muy inútil. Dios mío, siéntase útil. Es un regalo de Dios ser mamá. Pues sí, Óscar, pero por favor entienda, vea, yo... Yo me siento muy inútil, pues, con todo lo de la niña, porque es que... Por eso es que me ha tocado tantas veces pedir el favor a la doctora Tatiana y todo, porque yo no soy capaz. Pues precisamente, aproveche y hable con la doctora Tatiana y le dice que cómo es el asunto de ser mamá. ¿No es que ella tiene bastante vocación para ser mamá? Usted no me entiende, ¿cierto? Es que ser mamá es muy difícil, yo a esa niña la adoro. Yo también. Pero es que usted no la tuvo. Entonces, como a mí me salió desde lo más profundo de mi ser, entonces yo siento más todas las cosas que le pasan. Y entonces yo no soy capaz de cubrir esa cosita tan chiquita, porque creo que la voy a desbaratar los huesitos. Y no soy capaz de cortarle las uñitas, porque le mocho un dedo, Óscar. ¡Ay, no! Mi vida, tú no puedes comerte eso. Estás atentando contra tu cuerpo. Pues sí, me lo voy a comer. Mi vida, tenemos que hablar. No, no. Yo no quiero. Mira, yo solo quiero que me entiendas. ¿Entender qué? Que yo tengo que conservar mi energía vital. Mi chi. ¿Tu chi? Eso, el chi es... No se preocupes, no me expliques. Yo sé perfectamente qué es. Entonces me entiendes. Que sí, perfectamente. ¿De verdad? Tienes que mantener tu chi. Eso. Así que fresco, relájate. Oye, mi vida, de verdad, no sabes lo feliz que me siento. Me estás entendiendo perfecto. Ey, espera. ¿Qué? Si tú quieres mantener tus cosas, pues bien. Eso cambia sustancialmente lo nuestro. ¿Cómo así? Tú con tus cosas, yo con las mías. Vivimos en este apartamento, pero tú y yo como amigos. ¿Qué? ¿Como amigos? Sí, como la primera vez. Compartimos apartamento, pero no como pareja. ¿Por qué? Espero que te quede claro. Chao. Mi vida, ¿por qué? ¿Sabe qué es lo que usted tiene? Ya me lo pillé. Depresión postparto. Pues nada, yo no tengo nada. ¿Y es que usted qué se cree? ¿Psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta o qué? Pues tampoco. Pero es que se lo pillé en un folleto allá en la clínica cuando nació la bebita. Entonces, ¿usted qué opina lo del trabajo, Oscar? Sinceramente, no estoy de acuerdo, Jessica. ¿Por qué? Jessica, doña Alicia ya se fue. ¿Quién va a cuidar a la niña? Vanessa tiene que arreglar la casa. Yo tengo que salir a conseguir el billete. Y la doctora, pues, ¿cómo se va a encargar? Le tocó a usted, le figuró a usted la mamá. No, chiquis. Podemos conseguir una niñera que la cuide todo el tiempo. ¿Una niñera? ¿Pero de dónde plata? ¡Por Dios, Jessica! ¿Yo acaso soy santo domingo? ¡Ay, no! Yo le pido paciencia. Solo un poquito de paciencia, Jessica. ¿Sí? Oscar, yo me quiero sentir útil. Yo quiero aportar a la economía de este hogar. Pero lo va a hacer, pero en su momento. Deja, yo me encargo de esa vuelta, ¿sí? ¿Sí? Y le juro que en un rato, en un tiempo, yo mismo le consigo su propio camello, ¿yo? ¿En serio? ¡Claro! Yo le pongo un puesto de perro. Pero es una pyme. Ahí vamos entaviando. Yo consigo el bulto de naranja que es a Francisco. ¡Barato! ¡No, Oscar! Hola, Marisol. Definitivamente no voy a poder recibir tu oferta, pero tengo a alguien para recomendarte ampliamente. ¿Tú te acuerdas de Rodolfo? Sí. Sí, bueno, ya. No, no somos novios, pero somos súper amigos. Y él en este momento está pasando por un momento económico complicado. Entonces, divina. Gracias, yo le digo. Bueno, chao. Mañana te recibo en la oficina. ¡Qué bien! Tatiana, gracias por ser tan especial conmigo. Por cosas como estas que jamás te voy a sacar de mi corazón. Vamos a ver que te va a encantar. ¡Ay, pero qué pilera! Todo el mundo estudiando aquí en esta casa. ¿Qué está haciendo, mi amor? Yo decía, eres muy gol, ¿no? ¿Por qué no se hace? Sé que se dio la película. Familia, quiero que me presten un poco de su atención. Quiero comunicarles algo. ¡Ay, la atención! Patico. He pensado y creo que lo mejor que yo puedo hacer es... ...presentar el examen de la universidad. ¿De verdad, Flaco? Sí, yo lo he pensado y... ...y pienso que lo mejor para esta familia es que... ...que yo entre de la universidad, papá. ¡No, no! ¡No, no, no! Eso, yernotes, es la mejor decisión que ha podido tomar. Usted va a ser un gran profesional junto con mi hijo. Ah, gracias. Eso sí, familia, hay que estar preparados para lo que sea, ¿no? Yo hago lo mejor que yo pueda, pero pues el examen es difícil, ¿no? Entonces hay que cogerlo en toro por los cachos. Entonces, preparados para las que sea, ¿no? No importa, mi amor, lo importante es que tiene ganas. Y yo sé que usted y yo se van a pasar. ¡Estoy hermosa! 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 ¡Métale! 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 ¡Mis profesores, mis profesores van a ser ustedes! ¿Oyeron? ¡Sí, vaina, tonto! Clarita, ya te expliqué. Es mi trabajo. Pues sí, mi amor, pero a mí sí me gustaría conocer la gente con la que tú trabajas. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Yo tengo derecho. Y mucho más después de todo lo que pasó en la inmobiliaria. ¿Todo lo que pasó? Sí, es que yo no quiero que tú... ¡Muy contra el abogado! 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 No quiero que tú vuelvas a trabajar en una empresa que tenga líos con la justicia porque... Buenos días, Mauricio. Ábrame la puerta. Chao, mi amor. Te llamo luego. No te preocupes. Adiós. ¿Cuál está? Álvaro lo hacía allá en su trabajo. Ah, sí. Voy para allá, precisamente. ¿Y usted por qué no está en la inmobiliaria? Que abajo lo regaña a su nuevo jefe, Ponchito. Por favor, no me lo recuerde. No. Tatiana, que insiste en que vaya a una cita de trabajo. ¿A una cita de trabajo? ¿Usted es que va a renunciar a la inmobiliaria o qué? No, claro que no. Es algo extra. Imagínese, de profesor universitario. ¿Lo puede creer? Difícil, difícil. Pero, oiga, si no le sirve el trabajo, pues, recomiéndeme a mí. ¿Y usted para qué? Ya tiene trabajo, ¿no? Además, aunque quisiera, no podría. Tatiana me mata si hago eso. Claro. Unos porque tienen, otros porque no tienen. ¿Qué dice? Nada. ¿Vamos juntos? ¿Los rimos a algún lado? Eh, no. Ven un carro de la empresa a recogerme. No demora. Bueno, feliz día. Bueno. ¿Y ahora? Usted no tiene nada que hacer, Mauricio. Sí, sí, doctor. Estoy preocupado. ¿No está viendo? No hay cosas que tenga que ser. ¿Puerta? ¡Puerta! ¡Oh, blanco, hermano! Vamos a llegar tarde y tengo que pasar por donde mi mamá también. No, mentico. Que Dios y la Virgen me lo bendiga, me lo ilumine y le vaya bien, mi amor. A usted también nos quita. Bueno, bueno, gracias. ¿Y ustedes, chinos, qué, no van a hacer suerte o qué? Ay, sé. Pues claro, no, 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 pero acuérdese lo que estudiamos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, papi y tío. Con calma. Hágalo con calma. Así, ¿eh? Estos mocositos le dicen a uno lo que tiene que hacer. Bueno. Escucho. Chaulines. Bueno, suerte. Ostrichamos. Pilas con ese examen. Llobre. Bueno. Está lindo. Está capaz. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Bueno. Chao, chao, chao. Segrito. Llobre. Bueno. Llobre. Suerte, suerte. Llobre. Suerte. De muchas pilas. ¡Palas que sea! Vamos. Siga a ver, hermano. Bueno, vamos, vamos. ¡Suerte! Oye, mi vida. Ligia. Es que estaba pensando, ¿qué tal si vamos a cine, ah? Tú escoges la película. Álvaro. ¿Qué? Ahí en la mesa hay una hoja para ti. ¿Y esto qué es? Pues como estamos en plan de amigos y estamos compartiendo apartamento, pues también vamos a compartir los gastos. En esa hojita están los gastos partidos por mitad. No, no, tú no me estás hablando, en serio. Y ¿sabes qué? Te recomiendo que te afanes a conseguir la plata, porque están a punto de vencerse. ¡Ay! ¡Ay, hola! ¿Cómo le va? Muy bien. Doc, es que vengo a pedirte un favorcito. Lo que pasa es que tengo que salir a hacer unas vuelticas súper urgentes, todo, y pues necesito que te quedes porfis con Marble Shakira. Ay, Jessica, no voy a poder hoy porque me tengo que ir a la inmobiliaria, justo iba de salida. Doc, tú eres la dura de la inmobiliaria y puedes ir cuando quieras, en cambio yo a mis vueltas no las puedo aplazar. Ay, Jessica. Please, please, please. Bueno, está bien, está bien. Llamo a Nicole y le digo que trabajo desde aquí. ¿Sí? ¡Ay! Gracias. No sé qué haría sin ti. Oye, te quería comentar otra cosita. Lo que pasa es que quiero volver a trabajar en la inmobiliaria, entonces no sé si tú me puedas ayudar.